Vamos a repasar el triunfo de La Perla por 1 a 0 sobre San Justino. Ganó La Perla, bajó el puntero del campeonato. Fue 1 a 0 el sábado por la tarde en Recreo Sur. La victoria del equipo del flaco Tobaldo, que sabía que tenía una de las últimas posibilidades, si es que quería pelear el campeonato, Leo. La Perla que había perdido contra Banco Provincial, sumó también un par de empates, se había alejado de los primeros puestos del torneo, pero ahora con este triunfo frente a San Justino, la verdad que dejó el campeonato al rojo vivo, porque Colón es el nuevo líder, el sabalero que ganó en Barrio Transporte, 1 a 0 como visitante frente a Pucará, llegó a los 27 puntos, con 25 quedó San Justino, 24 tiene La Perla con esta victoria, y 23 Argentino de San Carlos, que tiene un partido menos, el que estará jugando mañana frente a Cosmos, Argentino de San Carlos, que en esta fecha empató el viernes por la noche, 2 a 2 como local ante Ciclón Racing. En un primer tiempo, donde no abundaban las situaciones, muy friccionado, disputado, mucho frío también, el sábado por la tarde, para valorar el gesto de la gente, que fue a ver el partido, porque se estaba jugando a la misma hora, a la final de la Champions, y después jugaba Colón, bueno, más tarde también jugó Unión, pero había gente, la verdad, mirando este partido válido, por la fecha número 12, del torneo de apertura en Liga Santa Fecina. Ya hay imágenes del complemento, aquí el que lo tiene es Javier Dalacosta, el remate con piernas zurdas, se la termina quedando el arquero Chávez, San Justino, con una versión desmejorada, no fue el San Justino, que nos tenía acostumbrados, en las primeras fechas del torneo, tendrá que levantar el equipo de Sebastián Bueno, si es que quiere volver, a quedarse con la punta del torneo. Alguna que otra aproximación, fundamentalmente con remates de afuera del área, aquí el que le pega, por encima del travesaño, es José Rodríguez, y la perla que va a encontrar el gol, porque fue en definitiva, el que más lo buscó, por intermedio de su número 10, es de Ezequiel Gómez. Jugada muy parecida a la anterior, en realidad arrancó muchas jugadas, desde ese sector. Sí. Bueno, el segundo tiempo Gómez lo jugó por izquierda, para mí es donde más rinde, como volante por el sector izquierdo, Tobaldo lo mandó a la cancha a Juan Montaner, que le cambió la cara al equipo, manejando la pelota, siendo clave a la hora de la conducción, y también entró Franco Armando, para jugar por el sector derecho, y aprovechar en el ida y vuelta por el carril. Esto terminó mejorando a la perla, en los segundos 45 minutos, encontró más espacios, y también va a encontrar el gol. En esta jugada, el pase de Gómez, para Montaner, la habilitación del chiquitín, para el exjugador de Colón, que quedó cara a cara con el arquero, y define, como lo decías, de buena manera, poniendo la parte externa, de su botín derecho, para el 1 a 0, los 36 del segundo tiempo, iba a ser el único gol del partido, a pesar de eso, San Justino lo fue a buscar, con pelota detenida, con algún que otro cabezazo, aquí bien por Fasano, para sacar la pelota al córner, y al final, existió un reclamo, con el árbitro José Velásquez, le pedían que quedaba un minuto más, si, la saca el arquero al córner, y quedaba un minuto más, claro, porque había dado 4, y lo terminó los 47 del segundo tiempo, por eso el enojo, de los muchachos de San Justino, para con el árbitro Velásquez, el festejo de la perla, que sabe que ganó un partido decisivo, si es que quiere ser protagonista, bueno, hoy se encuentra a 3. Pueden haber quedado segundos de más, iban 48 y pico, pueden haber quedado segundos, no quedó un minuto. Si, bueno, un minuto, si es que querés englobarlo, ese era el reclamo de los jugadores de San Justino, igualmente para mí, el árbitro tuvo un buen desempeño. Bueno, escuchamos la palabra del flaco de Alberto Tovalde. El club fue un partido muy intenso, muy diputado, una gran presión en la ría que hicimos a nosotros, ellos buscaban el fuerte de ellos, que era el contragolpe, pelotas aéreas, larga, creo que fue un partido muy diputado, creo que a la larga merecimos un resultado que da bien el 1-0. ¿De los dos fueron el que más buscó, el que propuso, sobre todo en el segundo tiempo, y por eso terminan ganando? Fíjate, jugamos 4 de 3, salimos a entrar con 3 delanteros, y los últimos 30 nos quedamos con 4 delanteros, y un enganche. O sea, acá la cocina era ganar, jugando, no como sea, porque si le pegás para arriba no ganás. Creo que si el S se hubiera andado un poquito más derecho, y un par de centros perfectos, lo definíamos ante el partido. Pero bueno, ellos habían muchas marcas atrás, siempre había un 2-3 contra 1, lo que corrieron estos chicos, es bárbaro, corrieron, no sé, a estajo, en todas las jugadas había tres hombres de ellos, quisimos tratar de jugar en el medio, no se podía, era imposible, entonces en la charla de entre tiempos, traté de decirle que tocaron de primera, descargar más rápido con los delanteros, entonces el recorrido iba a ser menos. Creo que lo entendieron así, el S lo hizo muy bien por afuera, estuvimos firme atrás, a pesar de las 2-3 bajas que teníamos, porque hoy nos faltaba el 2, el 3, el 4, pero creo que los chicos que jugaron, lo hicieron muy bien, y bueno, creo que lo pusimos ahí, un torneo que estaba difícil, pero estamos en pelea, estamos ahí. Después de lo que fue una derrota, un empate, hoy había que recuperarse, y más contra el puntero. Sin hablar, hoy no podíamos perder, el empate, hay que aceptarlo, pero la cocina de todas las semanas, trabajamos para ganarlo. Se lo hizo en el vestuario, en el partido, la mente allá arriba, frialdad a lo hora de definir, y buscando y corriendo, y jugando al fútbol, porque si no jugar no puede ganar, el partido lo vamos a ganar. Creo que ganamos un gran rival, uno de los mejores equipos que tiene en la liga en los últimos años, así que nos deja tranquilos, para trabajar en la semana, y enfrentar al próximo rival. ¿Lo van a pelear hasta el final, Torre? Que no te queden dudas, queremos ser campeones, queremos ser campeones, nos preparamos para eso, si viene el equipo un poco corto, estamos preparados, tenemos equipo, y vamos a seguir jugando bien al fútbol, porque es lo que realmente me gusta a mí, y le gusta a toda la gente que viene a la cancha. Flaco, gracias y suerte. No, gracias a ustedes, hasta la próxima. Gracias. Se fue el Flaco. Sí, el saludo le metimos. Sí, sí, también, también. Bueno, Matías Dándolo. Matías Dándolo. Sí, el capitán de la perla, gran desempeño, sobre todo en la mitad de la cancha, a la hora de recuperar la pelota, y así hablaba también después de esta gran victoria, que tuvo la azulgrana de recreo. Necesitamos estos tres puntos, necesitamos ganar, habíamos ya charlado con los chicos, veníamos charlando la semana, y habíamos charlado ante el partido, que no nos iban a quedar muchas oportunidades como esta, veníamos dejando pasando el tren, así que no teníamos que subir al vagón, porque si fuéramos, si seguíamos así, íbamos a regalar el campeonato, y por suerte, bueno, ahora quedamos ahí entre los de arriba, así que estamos todavía en la pelea. Hoy se ganó metiendo, trabando la mitad de la cancha, y a lo mejor no jugando tan bien. Sí, eso es verdad, eso es verdad, pero yo pienso que hay que rescatar la labor del equipo, porque se jugó en equipo, quizás en partidos anteriores, nos faltó un poco de actitud, y complementarnos más en equipo, porque si bien este equipo se caracteriza por tener buenas individualidades, eso hay que saberlo, complementarlo, y saber jugar como equipo, repito, y este partido, si bien no fue muy vistoso, muy lindo, fue muy trabado, fue cerrado, nosotros que sabíamos que iba a ser así, y bueno, una de las únicas que nos quedó, el S pudo marcar la diferencia, y lo que rescato es que laburamos como equipo, trabajamos bien como equipo. Después de un par de tropezones que tuvieron en el torneo, una derrota, un empate, había que levantarse, recuperarse, y ganar contra San Justino, que venía puntero. Sí, 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 esto es una inyección en lo anímico, sobre todo ganar este tipo de partidos, ante un club como San Justino, que siempre lucha ahí arriba todos los campeonatos, que es durísimo, que venía puntero, así que bueno, nos viene bárbaro este triunfo, porque queríamos seguir prendidos ahí arriba, queríamos seguir luchando el campeonato, así que nuevamente nos metemos en la pelea, que eso queríamos, porque nosotros, nuestro objetivo, como ya dijimos, no hay que esconderlo, queremos salir campeones, alguno de todos los campeonatos, queremos salir campeones, así que no hay que dejar de meterle, nos laburamos mucho en la semana, nos rompemos mucho el orto en la semana, así que bueno, eso por suerte hoy lo hicimos valer, venimos de perder partidos, a ver, sin desmerecer al rival, pero quizás por errores nuestros, por falencias nuestras, que bueno, creo que en este partido la supimos corregir, veníamos perdiendo partidos boludos, porque así lo veníamos diciendo, veníamos regalando muchos puntos, y no podemos dejar pasar más puntos, así que bueno, ojalá que esto de ahora en más sea, sea, bueno, un golpe en lo anímico, como para que sirva para muchas victorias más. La palabra de Matías Dándolo. para que el torneo esté terminando en las primeras dos semanas de julio.